Hoy la vamos a tumbar Vamos a quitarle el techo Vamos a cojarle la tabla Vamos a tirar los platos Y chiro por la ventana ¿Cómo es? La vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Hoy la vamos a tumbar Es así Esta noche me amanezco Esta noche bebo y bailo Esta noche estoy contento Esta noche me emborracho Esta casa es mía Tumbar, tumbar Estoy contento Tumbar, 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 tumbar Pero que tumbarla, tumbarla, tumbarla Ya se está uniendo Se está flojando Ya se está cayendo Ya se está uniendo Arriba Salte, baile, me va Hoy salte, baile, me va Hoy salte, baile, me va Vente, grite, me va Porque hoy la vamos a tumbar 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Ey! 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 ¡Ey Se cayó mi casa, en una parranda, se cayó mi casa. En una parranda, se cayó mi casa. En una parranda, se cayó mi casa.